¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje de Carlos. Ahorita en estos momentos estoy muy contento y muy feliz porque es nuestro primer contrato, pues digamos que en Alfajayucán de Mesquita Almedia que es un negocio de transmisiones en vivo que tengo y ahorita pues me dirijo hacia la comunidad de Los Ángeles, Alfajayucán, Hidalgo. Bueno, quiero mandar saludos para el señor Adrián Trejo de Sonido Pachanguero. Ahí están los saludos para mi amigo El Tóxico. Gracias, gracias por vernos, por no perderse los videos. Es que hay tantas personas a las que les debo un saludo que me es muy difícil mandarle a todos saludos porque se me olvida o porque se me va el avión. Pero ahí está el saludo de Adrián Trejo de Sonido Pachanguero. También quiero enviarle un saludo para nuestro amigo Raúl Soto, para Irene que nos están viendo, que nos pierden los videos. Que por cierto, quiero agradecer a Frutería Azteca en Orlando, Florida porque pues nos patrocinó los uniformes y estamos muy felices. Entonces, pues ya ahorita me confirma la señora que para mañanita ya van a estar las playeras. Las vamos a estrenar en la segunda transmisión que está en Facebook, en Mezquital Media, para que estén pendientes. Así nos encuentran en Facebook, Mezquital Media. Y pues estoy muy feliz de compartir con ustedes estos momentos que el Carlos tiene. Entonces, ahorita voy a pasar por mi compañero Alex, que nos va a acompañar para la comunidad. Y posteriormente por Liz. Alex es originario de la comunidad de Socea. Ya justamente, ahorita estoy llegando a Socea. Nos quedamos de ver en la delegación. Y a Liz, pues vamos a pasar por ella a su casa. Entonces, acompáñenos en este día. ¿Por qué? Pues este día es de trabajo. Este día es de, pues de emprendimiento, digamos. Ya he empezado a perseguir mis sueños. Y estoy muy motivado de el día de hoy compartir con ustedes, pues mi primera chamba. Entonces, pues acompáñenos. Ahorita llevo el Zurito. El Zurito que, pues es un vehículo, pues que prácticamente ya es de 1992 este carrito. Es un carrito con el cual estoy empezando mi emprendimiento. Y quiero documentar con ustedes, pues, lo que vivo, las experiencias en todo esto del viaje de Carlos. Para que ustedes conozcan y, pues, se animen a ver si emprenden o hacen cosas locas como yo. Y, pues sí, para que tengamos un video diferente el día de hoy. Así que acompáñenme. Ya me voy, este, acercando a la delegación. Justamente son 9.32. Llego dos minutos tarde con mi cita con el amigo Alex. Pero, pues, pues ya él sabe que llego. Hay tolerancia de 10 minutos. Yo creo que respetuosamente son 10 minutos de esperar. Y, pues, ya vamos llegando. Ya recogí a Liz porque Alex nos dijo que en su sea hora resulta que está ahí el señor. Miren el señor impuntual. Véanlo. Vean la clase de señor impuntual que es este. Llegó el señor impuntual. ¿Qué tal, María? ¿Y qué tal tu mañana? ¿Despertaste bien? Sí, muy ocupada. Por eso apenas iba caminando para allá. Pero ya estoy aquí. Es lo importante. La lección de hoy es, hay que ser puntuales en la vida y avisar en dónde están. Sí. Y yo sí, ¿por qué? Porque Liz me dijo, bueno, yo di por hecho que estaba en Santa María, pero resulta que vino a Socea. Y, bueno, qué bueno que fui por gasolina porque, pues, ya Liz me dijo, estoy en Socea y ya me regresé y, pues, ya todo es miel sobre juelas. Sí, porque no sabía que... Es que sí. Cuando diga 9.30 es 9.30 porque aquí en el Fajayucan acostumbramos a que 9.30 es 9.30 pero salir de mi casa y no es 9.30 estar en el lugar porque si no, nos regaña el patrón. Sí, 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 sí. Entonces, pues, ya hoy una lección aprendida en nuestra primera chamba. Exacto. De hecho, es su primera chamba. Sí, la primera. La que sí es pagada, entonces, este, pues, agradecemos también, bueno, estábamos, este, aquí, bueno, yo estaba hablando que Raúl Soto patrocinó los uniformes y, pues, enhorabuena, vamos a hacer un video para agradecerle a don Raúl. Sí, muchas gracias, Raúl. Ah, sí, pues, ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta Orlando, Florida, nuestro amigo. Le sacó una sonrisa a un niño. Sí. Literal. Le sacó la sonrisa a un niño, dice. Bueno, amigos, pues, nos dirigimos hacia Los Ángeles y ahorita nos conectamos. Pues, ya me encuentro aquí en la comunidad de Los Ángeles con la mayordomía que ya están más que preparados, más que listos. Aquí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, todavía es día, ¿verdad? Y todavía es de día. Ahorita ya empezamos mal. Bueno, terminamos el contrato. Tenemos al niño que está más que listo. Y aquí, bueno, en la playera tenemos lo que es la mayordomía, la imagen de Los Ángeles. Y también la empresa Miguelito, ¿verdad? ¿Por qué es la empresa Miguelito, Chamoy? A ver, ¿quién nos quiere contar la historia, el cuento? ¿Quién sabe? No, no, ¿cómo creen? Aquí es donde se originó, ¿no? No, fue en San Lucas, en San Lucas. Las playeras son patrocinadas por la empresa Miguelito. Ah, excelente. Pues ahí está el patrocinio. Y pues muchos saludos. Igual este 2024 ya se encuentran los personajes de la comunidad organizados. Y ahorita les vamos a hacer su entrevista completamente en vivo. Ahorita estamos en el detrás de cámaras, en el viaje de Carlos. Para todos nuestros amigos que nos ven en Estados Unidos, ya nos encontramos aquí. Y su evento, ¿a qué horas comienza? A las 11. A las 11. Y yo llegué puntual, ahora sí tengo poquito tiempo. Me retiro. Un saludo a los de la comunidad de Los Ángeles, muchas gracias. Y para todos los que sean originarios de Los Ángeles, pues envíennos un comentario aquí abajo en el video en YouTube del viaje de Carlos. Y pues saludos al niño. ¿Cómo te llamas, amiguito? Dylan. Un saludo para el Dylan. Ahí está el Dylan. Y pues ahorita nos vemos. Gracias, gracias. Ahí está. Estamos en Los Ángeles para nuestro amigo Raúl Soto. Y bueno, aquí nuestros amigos ya se encuentran instalando la antena. Hay que venir debidamente cubiertos porque el sol está re bueno. Nosotros vamos a transmitir en vivo en este radio más o menos como de unos 50 metros cuadrados. En donde pues Liz se encuentra intentando conectar. A ver chicos. No, no, todo mal. Ahí no es. Vamos a ver. Paso uno. Ah, sí. Ah, perfecto. Ese va ahí. Ese va en la antena, pero hay que sacar primero la antena. Ah, entonces cometí un error. Ah, sí. Excelente. Mis chavos, bien atentos, aprendiendo. Ah, sí. Ahora el orificio. En este. Sí, desde arriba. No, no, no. Al revés, al revés. Sí. Ahora con tu dedo hasta que truene. Hasta que haga un clic. Sí sentiste el como el... No. Entonces lo sacas otra vez. Y ahora sí. Ah, sí. Ah, sí había hecho. Ya estaba. Hasta el fondo, hasta el fondo con tu uña, si es posible. Ya está, ya escuchaste. No, no, todavía no entra. A ver. Amigos, pues estamos trabajando aquí en Los Ángeles. Todavía sigo grabando los músicos. Y por acá ya estamos instalados, transmitiendo completamente en vivo desde Mezquita Almedia. Y les quiero documentar cómo es que es el detrás de los en vivo. Por acá están quedando los adornos florales. Y muchos saludos a la gente que nos está comentando aquí en el video de YouTube del viaje de Carlos. Por acá, pues en la comunidad de Los Ángeles, pues están todo tipo de personas que siguen tradiciones. En las cuales, pues nosotros nos envolvemos. Por acá tenemos a los flautistas, a los tocadores de tambores. Y también tenemos a las tejedoras de sombreros que nos acompañan por acá haciendo sus sombreros. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer un sombrero, disculpe? Unos tres días. En tres días. Y todo el tiempo se la pasa tejiendo en sus ratitos libres. En ratitos libres. Ah, muy bien. Pues, ¿ustedes de Tezoquipan? Sí, de San Antonio. De San Antonio Tezoquipan. Y pues muchos saludos a toda la gentecita que nos ve y a toda la gente que nos patrocina aquí en el viaje de Carlos. Yo sigo aquí, voy a traerle el almuerzo acá a mis conductores. Y, pues, mientras instalamos el equipo, por acá están mis amigos trabajando, haciendo sus entrevistas, grabando. Y esperando que, pues, el trabajo que estemos realizando, pues se la pasen bien. Así que voy a seguir en la chamba. Ya le traje la comida lisa, este, amigos. Este, para aquellos, para aquellos que igual quieren ver el detrás de cámara del en vivo, estoy haciendo un videoblog. Aquí, el detrás de cámara para... Amigos, ya acabamos de trabajar, de hacer nuestra primera transmisión. Ya enviamos muchos saludos a Irene, a Raúl Soto, de Frutería Azteca, durante la transmisión. Y, este, y estoy muy feliz de mandar saludos a todos nuestros amigos. Y ya se encuentra Liz guardando los cables. Ya, porque aquí está hecho un río. Ya no sé para dónde va esto. O sea, intentar arreglarlo. Se va a volver una experta enredando los cables. Y ya nadie le va a decir cómo enredar un cable. Ya tengo un curso intensivo de enredar cables. Y vamos a ver si lo está haciendo bien. ¿Ya lo está viendo? ¿Cómo lo haces, eh? Ya, ya, ya. A ver. A ver, una vuelta. Eso. Ya prendió a Liz. Pasiste a agarrar el... Sí. El más de malseñor. Dos horas en lo que conseguías nada. ¿Cómo le dije a Liz que si lo podía agarrar? Y con Liz no me puedo subir y ahí me dejó. Pues es que ya me pesó la... Ya me pesó la panza. ¿Qué quieres que haga? Este es un día con los... No, probablemente se parecía agarrar el modem. Por cierto, el señor es comerciante y vende sus productos acá abajo. Vende alitas. ¿Dónde está su negocio? Este... No sé. Estoy buscando... Estoy buscando mi patrón. ¿Dónde llega? Y ya... Yo le marqué. No me contesta. Ah, bueno. Pues ya se quedó aquí mientras apoyarnos a quitar esto. Mientras vemos los poderosos dientes de Alex. No. Que están trabajando. Se van a... Se van a morir en chuecar. Apenas me acaban de quitar los brackets. No puede ser. No, señor. Consigo. ¿No trae una navaja, amigo? Antes se venían armados y ahora ya... Un cuchillo de la cocinera no tiene que me nos preste para cortar a un lacito. Ya, ya. Si ya nos mataron el puerco, ahora ya queremos más. Con ese mataron el puerco. Ándele. Usted sí viene bien armada, señora. Ya. Por acá el buen Alex. Ahorita se los devolvemos. Gracias. Acá, vamos a ver. Mujer paparoba. Ah, ¿qué crees, Liz? Ahí está. Se me olvidó guardar la antena. Vuelve la poner antes de que la quites. Ajá. Y la vamos a conectar porque esto se tiene que guardar. Aguas, aguas. No, 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 no. De ahí no la agarres. Es de abajo. Porque si no se descompone el mecanismo. Ándale. Sí, Liz. Ahora, conéctala otra vez. Quiero conectar. Ay, no, qué miedo. Se me olvidó. Es que hay que... Están en capacitación, mis chavos. Sí. Están en capacitación. Entonces, pues, me preocupa. Me preocupa que a veces, de repente, así... Entonces, bueno, ya anda por acá Liz instalando. Y, pues, ya dejen regreso aquí a conectar. Espérenme también. Dos mil cien. ¡Wow! Amigos, ya nos vamos. Hemos terminado de trabajar. Transmitimos en vivo. Si quieren ver las repeticiones, están en la página en Facebook, Mezquita Almedia. Este... Estoy muy contento. Hoy fue nuestra primera chamba. ¿Verdad? Este... ¿Cómo te sientes de tu primera chamba? Mariano. No, no es cierto. No, no es cierto. Este... No es cierto, Liz. Es una broma. No, no es cierto. Me siento bien. Muy contento. Digo que se nos pasó... Al principio como que el tiempo iba despacito. Ahorita se nos pasó bien rápido ya. ¿Tú qué opinas, Liz? Sí, yo creo que... Yo creo que sí. Ya ahorita ya fue más rápido. En la mañana sí dije... Ay, como que ya es mucho. Y... La hora no avanzaba. Pero ya. Ya se terminó este día. Ya. Fue la primera chamba. Acalorados. Adoloridos. De los pies. Mañana camarones. Mañana vamos a estar mot camarones. Rojos. Quemados. Me pregamos un sombrero porque los soles están bien buenos. Sí. Pero bueno. Vamos a ver el paisaje que está bien bonito aquí en Los Ángeles. Los Ángeles alfajayucan. Tampoco se emociona. Pero sí. Se ve padre. Todo está verde. Esto no se veía así hace dos meses, yo creo. Se veía muy seco. Pero ahorita hasta pastito en el empedrado. Sí. No, hombre. Chulada. Y pues... Esta ha sido nuestra primera chamba, amigos. Y... Pues los invito el día de mañana para otro nuevo videoblog. Ahí platiqué un ratito con ustedes. Este... Y pues ya nos vemos. Comenten aquí abajo. Hagan sus preguntas para hacer un video de preguntas y respuestas. Veo que ya nos están apoyando cada día más. Y el día de mañana... Ah, no. Hoy... Hoy en la tarde tengo que ir al centro. Sí es cierto. Entonces todavía no voy a despedir el video. Vamos hacia el centro. Porque... Les tengo una sorpresa a los chavos. Ya fui a dejar a los chicos. Ahorita ya nos vamos a casa. Sí estuvo cansadín. Mañana va a estar bien bueno. Porque vamos a estar desde las 6 de la mañana... Hasta las 12 de la noche. Transmitiendo en vivo en Mesquita Almedia. Ahorita estoy ya regresando de la bella comunidad de Nashtey. Donde... Pues todo está bien tranquilo. Aquí es... No... Nada que ver con lo que era hace unos cuantos meses... Donde... El clima nos jugaba a pesado. Pero... Pues así es esto. Pues ahorita... Me encuentro en la comunidad de... Los Ángeles. Al Fajayuca, en Hidalgo. En donde... Pues estamos chambeando. Aquí... Y pues se quedaron encerrados los amigos del gas. O sea, ya se los habíamos dicho. Tengan cuidado. Ah, no es cierto. Ahorita estamos este... Filmando la transmisión en vivo de una... Peregrinación. Una procesión. En honor a su santo. Y este... Y pues acostumbran aquí a cerrar. Sí pasa. Ahí está. Apenitas. Sí pasó, eh. Ahí está. Y ya tenemos instalado por acá el equipo. Que usamos para... Para nuestra chamba. Quiero mandar saludos para... Nuestro amigo Raúl Soto. De su frutería azteca. Allá en Orlando, Florida. También a Adrián Trejo. De su amigo pachanguero. Ya patrocínenos. Y este... Y vamos a estar aquí cubriendo... El día de hoy esta fiesta. Ahorita ya... En la mañana estuvimos asistiendo a las mañanitas. En mezquita al media. Y ahorita vemos a la gente que está acomodando... Sus mesitas para el recibimiento de su imagen. Por acá tenemos a la señora apurada. Este... Haciendo su trabajo. Igual acá... Las personas de la comunidad de Los Ángeles. En esta sombrita de árbol que está bien padre. Son unos paisajes hermosos. Toda esta parte de... De Los Ángeles. De Soquipan. Ahorita que llovió. Está... Excelente. Y pues el gas sonando. Anunciando a todos que... Hay la venta de gas. Y también el agüita. El agüita de Jamaica. Te voy a estafar un vaso al... Al amigo. ¿Quieres un vaso de agua? Ya, ya. Como no nos han invitado. Ya nosotros venimos. Muchas gracias. Gracias, gracias. A ver Liz. Liz. Que está apurada. Ahorita cargando cámaras mientras. Muchas gracias. Y este... Disfrutando de un agüita de Jamaica. Pues ahora... El día de hoy no nos acompañó Alex. Porque... Yo creo que su mamá no le dio permiso. Porque era las... Cuatro de la mañana levantarse. Y el niño se desvela. Es un niño todavía él. A Liz... Ya ni me... Ni me hables Liz. Porque... Vino tarde. Nos venimos hecho a la duro. Pero llegamos a tiempo. Sí. Mi abuelo me regañó. Luego mi abuelo me regañó. Ahora Liz. Porque... Este... Me dice... Creo que ya te están esperando. Y le digo... Sí, ya. Ya me están esperando. Se me hizo tarde. Y dice... ¿Qué le digo? Y yo... Pues dile que me espere tres minutos. Y sale mi abuelo. Bien tranquila. Y entra... Bien presionada. Ya apúrate ya. Porque ya se va. Que no sé qué. Y yo... Ahí voy. Ahí voy. Y entró a... Presionarme más. De lo que ya estaba. Pero sí... Me levanté tarde. Sorbito. Sí. Yo creo que Alex hubiera parado igual tarde. O tal vez ni se hubiera levantado. Porque pues... A su corta edad. Pues los... Los niños tienen que dormir más de ocho horas. Entonces pues estos trabajos de transmisión en vivo. Son desgastantes. Es desvelarse. Y es trabajar casi 24 horas. Pero... Hay sus descansos. Por ejemplo ahorita... Liz no se puede quejar de que está en la sombra. Con una agüita. Con una agüita de Jamaica. De Jamaica. Y está bien bonito el clima. Bien este. Se siente el calor. Pero... Este... Está el airecito muy fresco. Aparte aquí hay muchos árboles. Y eso también ayuda a que no... No se sienta bastante el bochorno. Y está medio húmedo. No sé si haya llovido aquí. O a lo mejor regaron. No sé. Porque se siente así como que... El airecito fresco. Húmedo. Así bien bonito. Es un día... Es un lugar perfecto para un día de campo. Sacar unos sándwiches. Y ponerse a comer. Y ahorita van a hacer la celebración. Va a venir las personas. Este es un área común de descanso. Para la procesión. Y ese es nuestro trabajo el día de hoy. Y ya más al rato les vamos a platicar cómo es que vamos instalando para el baile. Porque pues pasan situaciones curiosas. Y... Como que se te perdió el iPhone. Como de que se nos... Ay me pusieron un sustote. Se me había perdido el iPhone que me mandó nuestro amigo Raúl Soto. Aquí está bien cuidadito con su fundita. Y este... Y de repente no... Con ese trabajamos. Porque los iPhone tienen buena... Buena calidad de transmisión. Me estoy vendiendo uno. Y no sé si comprárselo. Compráselo porque conviene. Porque se acaba de comprar uno ayer. Y me dijo... Le dije regálame el otro. No porque pues soy tu hermana. Pero me dijo no. Te lo vendo. Y le dije cuánto quieres. Y me dijo no. Pues dame dos mil. Digo bueno. Pues es un buen precio. Ay no me acuerdo. Pero está tan bonito. Y dije bueno. Está bien. Voy a tener que darle dos mil pesos a mi hermano. Para tener un iPhone. Excelente. Pues ya va a tener su iPhone este... Acá. Liz. Y bueno. Liz ya tiene un nuevo apodo por parte de la comunidad. Bueno no. Ni siquiera es de los de aquí. Es de un señor de decaque. Estábamos transmitiendo. Y este... Y sale que le empezó a decir que tenía cara de manzanita. Y no sé qué o cómo. Así que... Que cachete... ¿Cómo me dijo? Cachetes de manzana. Y yo... Sí soy. Porque casi combina con el agua del... De Jamaica. No pero estoy. Y ya la gente me empezó a echar grilla. Porque me dijo que era un nuevo crush. Y que no sé qué. Y pues ahora ya soy manzanita. Sí. Así le pusieron a Liz ahora manzanita. Se pasaron. A mí igual... Yo antes igual estaba... Yo creo que de chiquito igual. Algo que resaltaba en mí eran los cachetes precisamente. Pero... Ya con el tiempo uno se va acostumbrando. Pues vamos a seguir adelante amigos. Porque hay que trabajar ya en un rato. Falta unos 15, 20 minutos yo creo que para que venga la procesión. Y vamos a estar reportando. Y disfrutando de la naturaleza. Y este... Y sí a ver qué... Qué hay. Muchas gracias a toda la gente. Ya están preguntando por la casa que estábamos vendiendo ahí. Este... En otra transmisión. En otro video. Entonces este... Pues todavía... Si está el video publicado significa que todavía está en venta esa casa. Ahorita va a sonar la banda. Van a tocar una canción por ahí. Y mientras vemos a los danzantes. Y pues saludos a Frutería Azteca por supuesto. Vemos y estamos en la procesión en este momento. Vemos y estamos en el momento. Amigos, esta es la primera vez que... Como mezquita al media vamos a hacer un evento multicámara. Esperemos que todo salga bien. Ya puse aquí una primera cámara que va a grabar a los artistas. Por acá tenemos la segunda. Y acá tenemos todo el cotorreo. Ya listos. El desgorre en pocas palabras. Está de este lado todo amosconado. Pero nos las estamos arreglando amigos. Entonces pues síganos en nuestra página mezquita al media. Muchos saludos por allá. Ahora sí sigamos con la vida.